Vamos a ver, primer múltiplo de 32 entre 400 y, digo, entre, mayor de 400. ¿Cómo hago eso? Pues divido 400 entre 32. Cabe a 1, 8, 80, 2, 16. El primero es el siguiente. ¿Por qué? Porque si multiplico 32 por 12, se me queda por debajo de 400. Entonces, si a este le sumo 32, ya tengo el primer múltiplo de 32 mayor que 400, que es 416. Primer múltiplo de 11 mayor de 800. Pues divido 800 entre 11. Me sobran 8. 72 por 11 sería... 792 y si a 792 le sumo 11, tengo el primer múltiplo de 11 después de 800. Gracias. 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 Gracias.